¿Te has preguntado alguna vez en medio de toda esta cuarentena cuáles son los libros que todo emprendedor debería leer? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Más allá de los grandes autores, más allá de los best seller, más allá de los libros ultra famosos de emprendimiento, negocios, marketing y muchas otras cosas más, quiero hoy recomendarte cinco libros esenciales para mí que todo emprendedor, empresario y cualquier persona que quiera inventar o empezar a inventar su propio negocio debería tenerlo en el radar, porque leer en medio de este encierro, entrenarte, aprender nuevas habilidades y sobre todo nuevo conocimiento para ti es indiscutible la mejor inversión que puedes tener en este momento. No se vale quedarte diciendo que no tienes nada que hacer en cuarentena, ni mucho menos quejarte por todo lo que está pasando. Emprendedor y empresario, edúcate, es el momento perfecto. Mi primer recomendado es sobre un experto en marketing que nos habla de teorías y de conocimientos de algo que naturalmente hacemos todo el tiempo y es hablarle a los demás sobre lo que nos gusta. Los secretos del marketing del boca a boca. Este libro me parece fantástico porque la propuesta, aunque parece simple, es muy poderosa. El marketing boca a boca tiene que ver todo lo recomendado con lo recomendado. Es una de las herramientas poderosas y más grandes que existe en el marketing. Todos nosotros hemos recomendado algo alguna vez, algo que nos guste y nos parece interesante, pero aún más, hemos sido influenciados por la recomendación de otros. Así que no te quedes por fuera de este libro, porque de verdad es que más allá de la motivación y más allá de cualquier otro término, te explica en detalle cómo armar algo que en este momento nos identifica a todos, algo viral. Y piensa esto, si en algún momento durante esta cuarentena has visto una película, has leído un libro, has hecho algo porque otro te lo recomienda, entonces empieza a preguntarte cuál es el poder que tiene el boca a boca. El segundo libro tiene un nombre que te atrapa inmediatamente y creo que gracias a eso, pues, lo adquirimos y decidimos tenerlo. El libro se llama La estupidez colectiva. Me encanta que este libro está hecho por un autor colombiano muy joven y aparte de esos autores que no te van a contar cosas porque lo vean o lo aprendan, sino porque ya lo han hecho primero. El libro está súper bien hecho para entrenarnos la mente, nosotros los emprendedores, para despertarnos y decirnos, hey, no vas a ser millonario ni dueño de muchas cosas si solo tienes una idea. Lo principal y lo más importante dentro de eso es que tienes que saber llevar esa idea a la acción. Pero la gran pregunta entonces, ¿cómo llevar a la acción? ¿Cómo pasar ese proceso mental de tener una buena idea o una idea que va a cambiar al mundo a llevarlo poco a poco? Amigos, eso se estudia, eso se practica, eso tiene metodología y este hermoso libro de verdad que nos ayuda a despertar y llevar todo lo que tenemos en la cabeza a la verdadera práctica. El tercer y el cuarto libro vienen en dos por uno del mismo autor. Este es de otro gran autor colombiano que me ha encantado encontrarlo porque su manera de escribir tan práctica, tan sencilla, pero tan educativa, hace que te disfrutes la lectura de sus libros. El día que David venció a Goliath y este es un libro súper poderoso porque en verdad nos ayuda a tener todas las herramientas paso a paso de diferentes herramientas de marketing para poder nosotros, empresas pequeñas, medianas, crecientes, poder vencer a los grandes monstruos, a ese gran Goliath con herramientas básicas que tenemos que son muchas gratuitas y a muy bajo costo, pero que se necesita tener una estrategia y una idea muy clara en la cabeza. Podemos y debemos ser muy creativos utilizando herramientas del marketing hoy digital para poder alcanzar la visibilización de nuestro negocio. Y del mismo autor metiéndonos un poco más en el corazón, pero llevándolo a la práctica de los negocios, aparece este libro que me fascina mucho. Detalles que enamoran. Como nosotros que somos creativos para el romance, como nosotros que podemos tener ideas para conquistar a una persona, como nosotros que cuando algo nos interesa nos engaranamos en crear cosas para el otro, podemos aplicarlo en nuestros negocios. Cuántas ideas creativas podemos nosotros tener para enamorar, fidelizar y hacer que nuestros clientes se vuelvan nuestros principales promotores de marca. Detalles que enamoran es un libro que te enamora al mismo tiempo y que te hace pensar que todo el servicio de tu negocio, más allá de sólo las ventas, importa cómo atiendes a las personas, cómo le entregas tu corazón de marca y cómo eso se devuelve en números y cifras posibles. Y el quinto libro tiene que ver con la esencia de todo. Este es un libro que no sólo te va a servir a ti emprendedor o a ti dueño de negocio, te va a servir a cualquier persona en la vida y que en cada momento donde nosotros lo leemos, porque debe ser una lectura casi que obligada para todos los seres humanos, te vas a encontrar con distintos mensajes. Y tan simple, pero tan poderoso, tan llamativo, tan profundo, llega el quinto libro y es el famoso y conocido principito. El principito llega hasta este top 5 de libros recomendados para emprendedores porque todo emprendedor no deja de ser una persona y todo empresario no deja de ser un gran ser humano también. Por eso es que este libro te lleva y te genera ese latir del corazón de una manera distinta y te lleva a replantearte cosas de ti. Porque en Lunes Naranja siempre hemos creído que para ser un gran empresario, para ser un gran líder, también hay que ser una gran persona. Y todo eso va junto de la mano. Que tu emprendimiento sea la coherencia de tu persona. Por eso no olvides tener presente este libro, El Principito. Así que espero que busques, que encuentres, que compres y ya se pueda digital o si puedes incluso físico. Todavía se puede adquirir muchos libros físicamente con domicilios y empieces lecturas poderosas para ti. Que te sirvan, que te nutras, que te eduques y que te enseñen y que aproveches este momento para crecer tan bien mentalmente como emocionalmente. Y sobre todo, si tienes otro libro recomendado para emprendedores o para negocios que a ti te haya gustado y que sientas que podamos nutrirnos entre todos, escríbelo acá abajo en los comentarios y así entre todos podemos hacer una lista mucho más grande de libros que nos sirven y nos nutren en este momento de cuarentena. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendonau Chayvi y te mando un abrazo muy anaranjado, totalmente lleno de libros porque ha sido un honor y un placer verte como cada vez que nos encontramos en un nuevo Lunes Naranja.